Hoy en el Parlamento nos ha dado una información arriba aquí con el acuerdo que nos llama Onderling Reigling. Es aquí que está el acuerdo con lo bien en lugar de la ley de Cojo, la ley del reino de Cojo, con otros simán definitivamente en el barrio de la mesa y está quedando ese Onderling Reigling, de cual todos los cuatro países están de acuerdo con él. No está posible para nosotros dar al Parlamento el texto en la ley, pero si es de una palabra, arriba la petición en Holanda, nos no hace así, sino que nos queda claro con el acuerdo de llamar a Onderling Reigling. No es necesario tampoco, porque antes le regalamos un acuerdo entre el gobierno y el gobierno, no es una ley, pero un acuerdo, y una vez que el gobierno se firmó, voy a compartir esto con más stakeholders del caso que no hay en el Parlamento. Pues esto lo pasa a llamar, pero sí es importante para nosotros tener el Parlamento en la altura de qué cultura de cambio no hay que tener el acuerdo aquí. Y acaba último, nos está aquí en el 31 de anual, después se reunió en la Sint-Martin, camino a llegar al acuerdo en el punto principal y ha habido un update. Me da hope y agradecido al Parlamento para siempre, a todos que tienen oído para nosotros siempre, a todos abrir y recibirnos, para mandar una información. Nos hace de 10, 15 días de reuniones que nos estábamos desde el 2020, con nosotros bien cada viaje, bien tres informaciones, escucha de Parlamento más o menos que está lo que está vivo, eso es esto importante y es esto ayuda a nosotros ahora de ir a ir a negociar. Ahora que en el Parlamento hay información en el día en el grande, y otros se van a llamar ahora que es acuerdo a firmar, entonces vamos a mandar también para el Parlamento. Y si después, sin necesidad, claro, siempre lo nos porta bien para dar más información. Lo importante es que nos será en un capítulo de casi tres años, de junio de 2020, ahora con el primer paquete de ecojo aquí, en el tiempo que se llama CHE, a venir a la mesa, a venir a la cojo, a venir a la onda de la regla, por fin nos quedan claros, y ahora nos ponemos a mirar atrás de verdad, de un periodo de verdad difícil, pero con el arreglo, con los turpos en los meses en CHE. Estos cuatro países están de acuerdo, y esta trece, esta pone el respeto al Parlamento, esta respetar la autonomía en día del Parlamento, acuerda entre el gobierno, esta más flexible entre el gobierno, y el Parlamento no te va a armar en ese. Ese es el mensaje que nos está muy interesado para el Parlamento.